¿Usted se acuerda de todo de principio a fin? Sí, claro que sí. Trate de recordar lo que usted más fue. Lo que más fue fue cuando pasé el peaje, que empecé a descolgar, puse el carro en cuarta con el bajo, con loble como decimos nosotros, y yo vi que la aguja del aire empezó a bajarse, me fui a orillar, activé los frenos y el carro no quiso frenar, yo iba a ir para abajo. Solo recosté al lado izquierdo, de ahí para allá, y el aire bajaba más, bajaba más, traté de sacar el carro por uno de los voladeros y tampoco por el muro muy alto. Solo sigue recostando al lado izquierdo, en uno de los túneles, hasta que me encontré todos los carros adelante mío. Mi padre pensó a mí, quise como acostarla a uno, pero no hubo forma tampoco. A ver si de pronto recostado paraba y no. Entonces, ¿qué hizo? ¿Pero usted estuvo consciente todo el tiempo? Sí, claro. Pregando a ver qué hacía para que el carro se detuviera, hacía que se acostara o por el voladero. Así yo en ese momento no pienso, y no es solamente como en salirse de la vía, digámoslo así. Así no pierda la vida o algo. Pero no, sé que me acuerdo que atrás en el trailer como que reventé unas llantas, por lo que estaba muy recostado, pero ahí para no paró más acá. Hasta que me encontré todos los carros abajo. ¿Duro o no? Eso, muy duro. No sé ni por qué estoy aquí todavía. Sí, el carro quedó, en pronto quedó al lado, bueno, quedó pegado al asiento. Bueno, y pues usted estaba consciente que iba de pronto, o sea, la idea era usted, digamos, salvar, no golpear más gente, ¿no? No, claro, eso no era la idea, para nada. Porque vi que por eso me fui a brillar al lado derecho, activar los dos frenos. Pero el carro debía haberse parado, debía haberse parado. Porque todavía no había coger ni velocidad todavía. No había coger ni velocidad, y ve que raro. Pisa el freno, y sentí como cuando el freno usted lo pisa, y nada, y le empecé a coger impulso. Pues inclusive, hay una mula adelante, y en el momento, pues, el carro tiene que pararse. No, ya la mula pasó, y me tiré al lado izquierdo, a ver si me recostaba para noñar la mula. La quedó delante mío. Y no, no fue nada posible. Tiré, sacé al lado izquierdo, por donde estaban los túneles, que es la parte amarilla. Con el muro muy alto, entonces no, no se ve, fue así. Seguí ahí, entrando a otro túnel, ahí fue que la recosté más todavía. Arranqué el espejo izquierdo, otra aquí, hacia atrás. Y ya. ¿Usted, usted de dónde venía ese día? ¿De dónde venía? ¿Para dónde iba? De Cali, para Barranquilla. ¿Iba cargado? ¿Qué es por ahí el huevo? Y ya la recosté más o، ¿lo? ¿Para qué va, píeo? Gracias.